Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real, my This is real gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no le dan la nafta Prefere mi estilo vieja con la blockbasta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yendo hacia tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby girl Esto es real gangsta love How you want, yo lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Ba-ba-ba-bam-bam, un disparo al corazón Esto es real gangsta love Vio que su relación se acabó y se quedó callado Como papado Quiere que la lleve pa' la sila que la apagó Yeah Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta ya Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal No está bien, no está mal Mami, tus cuentos vamos a hacerlo real Gangsta girl, gangsta ya Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Lo mueve así todo aquí put it on, put it on This is real gangsta love Ba-ba-ba-ba-bam-bam, un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ya viene de hood con azúcar pompón This is real gangsta love She don't need the gun, Mike, let's get it done Esto es real gangsta love